Ya está grabando, ¿vale? Ya no le da ningún botón. Pucha la vuelta ya enfocada en este por ahí. ¿Vale? Sí. ¿Cómo vamos a preparar? ¿Qué te veo? Así, papi, tengo que moverlo, ¿sí? Porque tampoco, como no va bien, ya no se ve. Espérate, papi, me he peado. ¿Te has sacado ese vestido de allí? Mami, mi papá, me he hecho pa' que haga vídeo. ¿Decías algo? ¿Por qué está ahí callado? ¿Habla algo? ¿Están niñones haciendo un vídeo? Claro, claro. Corre, graba allí, que están peleando. Chichi, está hablando David. ¿Ello? No, no, no. ¿Cómo que no, coñío? Chacán, tú que veas lo que somos. Mira, un paquete, dos paquetes y tres paquetes. A mí, por favor, que después os doy una patra. ¿Cómo qu chimba? ¿Cómo una patra? Venga, done TV. ¿Cuñado por polvo? No es un vídeo, eh. Va, una foto. Que es un vídeo. Con la cerveza no. Aquí es un vídeo. Nita, mata. Toma. Comen un peo Ah, que me pica la cabeza Ay, coño Eso es, eso es Eso es Eh Un kilo, un kilo, un kilo, un kilo Pilito, pilo, pilo, pilo Pero es verdad, se está acabando nada de ahí Aú, es que nos están desentando Mami, creo que es un video Abre la boca Enseña a la mellagura A ver, a ver, ponte bien, ponte bien Ah, sí, me voy a que me ha asustado No tiene dientes Caz un video, caz un video Ay, qué gorda es Ay, qué gorda es Tristo vino vino Tristo vino vino Tristo vino vino Bueno Bueno ¿Te lo has bañado? ¿Qué pasa con fideos? ¿Te lo has bañado? ¿Te lo has played? Ven para acá, monstruo. ¡Hola! ¡Ven para acá! ¡Que no me da miedo a ti! ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡Eeeeh! 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 ¡Patata! ¡Eeeeh! ¡Patata! ¿Quieres hacer? ¡Las tres! Creo que me ha puesto el pie. ¡Venga! ¡Las tres! ¡Vamos! ¡Es un vídeo! ¡Ah! ¡Es un vídeo! ¡Pero es un vídeo! ¡Pero para leer una foto! ¡Es un vídeo! ¡El copo! ¡Dale aquí otra vez! ¡Venga un copo que tienes! ¡No, yo quiero hacer vídeo! ¡Eh! ¿Decí algo? ¡Patata, lechuga! ¡Párate, para un momento!